Muchas gracias a todos los que ayer por la tarde acudieron al Complejo Cultural Universitario a dejar su juguete en un evento desarrollado por el actor del talento de Azteca, Lambda García. Muchas, muchas gracias en serio por su generosidad. De cualquier forma, para la meta todavía nos falta mucho, vamos bien, pero contamos con su juguete, tráigalo a la hora que pueda. Avenida Juárez 1509 es nuestro centro de acopio de día y de noche. Y Landa García estuvo en Puebla firmando autógrafos para apoyar al Juguetón 2016 y por supuesto que esta ocasión especial no podía ser desaprovechada por las poblanas. Cientos de ellas llegaron con juguete en mano para intercambiarlo por abrazos, besos y fotografías. Se ve que hay un espíritu de ayuda muy bonito, entonces el que traigan todos sus juguetes desinteresadamente y que haya un plus de que se toman la foto conmigo y eso fue espectacular. Muñecos, muñecas, peluches, pelotas y carritos fueron donados por cientos de poblanos para el próximo juguetón. Me siento muy emocionada que mis juguetes van a llegar a los niños de toda la república, a los que más necesitan, porque pues yo tuve una madre soltera, entonces me tocó que no tuviéramos mucho dinero para juguetes. Fueron dos horas en las que el actor y conductor mexicano convivió con los poblanos. Su simpatía, carisma y humildad se robó los suspiros y corazones de decenas de mujeres de todas las edades. Está guapísimo, súper buena onda y pues qué mejor que traer un juguete, ayudar a alguien y aparte pues conocer a Lambda que está guapísimo y súper buena onda. Oye y vemos que vienes con tu esposo y tu bebé, ¿no? Sí, claro, vengo con mi esposo, le dije oye dame permiso tantito, ¿no? Ahí de darle un besito nada más. El juguetón es crear sonrisas, un regalo, una sonrisa y así lo hemos hecho durante 21 años y este año se quiere llegar a una gran meta, son muchos juguetes, entonces súmanse, tráiganse, ayuden a que algún niño tenga una sonrisa en la cara y solamente nada, ser felices y ser mejores personas. Así fue como Lambda García y los poblanos se sumaron al juguetón. Recuerda que con tu granito de arena provocaremos miles de sonrisas el próximo 6 de enero, con imágenes de Albertico Hernández, Jimena Mora, Azteca Noticias.